Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento otra vez. Mi nombre es Adolfo Padilla, mi compañero César Rodarte de Naciones Unidas. El día de hoy trabajaremos en entrenamiento funcional. Necesitaremos como material nada más lo que es un tapete y agua y mucha energía. Recordemos, serán dos circuitos de cuatro ejercicios de cada uno. Se va a realizar de tres a cuatro series de cada circuito, dependiendo de cada quien, descansando entre cada circuito de uno a dos minutos. Enseguida continuaremos con la parte del calentamiento para irnos a la parte principal. Empezaremos con el calentamiento primero, las piernas separadas a la anchura de los hombros y rotaremos el cuello haciendo el ligero movimiento, como si quisiéramos que las orejas tocaran con los hombros, lado a lado. Diez repeticiones de cada lado. Asimismo, diciendo que sí con la cabeza, arriba y abajo, de la misma manera. Diez repeticiones. Continuamos diciendo que no, con el cuello. Igual. Espacio controlado ahí. Diez repeticiones. Enseguida, haremos rotaciones al frente con los brazos, círculos grandes, para ir calentando la parte de los hombros, las articulaciones. Diez repeticiones hacia adelante. Y de la misma manera, rotaremos hacia atrás. Diez repeticiones. Igual. Enseguida, cruzaremos brazos. Frente y atrás, cruzados. De igual manera. Diez repeticiones. Y seguiremos alternando brazos arriba y abajo. De igual manera. Diez repeticiones por cada brazo. De aquí pasaremos a la parte media. Rotaremos ahí la parte de la cintura, lado a lado. Continuo, apretando el abdomen en cada lado. Las piernas ligeramente flexionadas como apoyo. Igual. Diez repeticiones de cada lado. Y pasaremos a la parte inferior, haciendo flexiones de piernas hacia atrás. Tratando de que los talones tocaran el glúteo. De igual manera. Diez repeticiones de cada pierna. Y seguimos flexionando al frente. Jalando rodillas hacia arriba, de manera cruzada. De igual manera. Diez repeticiones de cada lado. Y seguiremos ahí, en esa posición, haciendo elevaciones laterales. De manera alternada, uno y uno. La pierna de apoyo ligeramente flexionada. Y levantamos la otra ahí. De igual manera. Diez repeticiones de cada lado. Pararemos ahí. Seguiremos haciendo extensiones hacia atrás. La pierna. Inclinamos ligeramente nuestro cuerpo al frente. Para poder elevar. Para hacer una mayor elevación. Diez de cada lado. Continuaremos. Con los pies separados a la anchura de los hombros. Y haciendo elevaciones de talones. Levantamos talón. Levantamos punta ahí. Vamos calentando. Lubricando más articulaciones. Tobillos. La pantorrilla. Nos trajaremos más la parte funcional. O sea, haremos un poquito más de cardio. Biometría. Igual ahí. Quince repeticiones. Y al final, haremos un ligero trote. En nuestro lugar ahí. De dos minutos. Puede ser estático. O un poquito más móvil. Para ya continuar con la parte principal. Seguimos. Nuestro primer ejercicio. Del día de hoy. Será saltar la cuerda. Aquí hay opción. Si tenemos cuerda. Revisamos con la cuerda. Si no. Simularemos como si tuviéramos una. Durante un minuto. Siguiente ejercicio. Será hacer escaladas cruzadas. Posición como si fuéramos a hacer lagartija. Y haremos flexiones de rodillas hacia el pecho. De manera cruzada. Buscando que nuestra pierna derecha. Vaya hacia el brazo izquierdo. Y nuestra pierna izquierda. Hacia el brazo derecho. Apretando la pluma en todo el tiempo. Realizando 20 repeticiones de cada lado. Nuestro siguiente ejercicio. Será realizar. Sentadillas con salto. Piernas separadas a la anchura de los hombros. Bajamos a 90 grados. Y saltamos lo más fuerte que podamos ahí. Controlado el movimiento. Cargando siempre el peso al bajar en la parte de los calones. Y lo haremos por 20 repeticiones. Enseguida realizaremos lagartijas sencillas pero abiertas. Posición neutral pero las manos van a quedar más abiertas de la anchura desde los hombros. Apretamos el abdomen y bajaremos despacio subiendo lento igual. Controlamos el ascenso y el descenso. Realizamos este ejercicio. De igual manera 20 repeticiones. Recordándoles de 2 a 3 series. Como ustedes se sientan o hasta las 4 series. Siguiente ejercicio. Será realizar en nuestro lugar ahí. Yogis. Levantando rodillas ahí. Flexionándonos lo más alto que podamos. Hacemos el braseo. Durante 45 segundos. Apretando el abdomen todo el tiempo. Para enseguida regresaremos lagartija diamante. Bajaremos ahí en la posición de lagartija. Juntamos nuestras dos palmas. Simulando un diamante al centro. Y bajaremos despacio y subiremos lento de igual manera ahí. Controlando siempre el movimiento. La cadera arriba. Y apretando el abdomen. Ya estaremos 10 repeticiones. Y nuestro séptimo ejercicio. Penúltimo. Será realizar en nuestro lugar. Sprints. Lo más rápido que puedan ahí. Llegamos el abdomen. Durante 15 segundos a máxima velocidad. Paramos ahí. Y el último ejercicio. Será Superman. Nos acostamos en el piso. Completamente boca abajo. Piernas estiradas. Y lo que vamos a hacer es. Haremos flexiones de espalda baja. Subiendo a la par. Brazos y piernas. Para trabajar la parte de la espalda baja. Y con esto será el último ejercicio del día de hoy. Ahora, haremos un ligero estiramiento para enfriar, para relajar. Empezaremos primero con la parte superior. Brazos estirados al frente. Rotamos de lado, ahí mantenemos, estiramos los brazos, la espalda, durante 10 segundos. Y de igual manera, rotamos continuo al otro lado. Y mantenemos ahí en esa posición. De igual manera, 10 segundos. Cambiamos brazos al frente, giramos palmas. Cuello ligeramente hacia atrás. Estiramos ahí los brazos al frente y el cuello hacia atrás. De igual manera, mantenemos ahí 10 segundos. Y enseguida levantamos un brazo a la altura del hombro de manera lateral. Y con el otro brazo, ligeramente jalamos nuestro cuello de lado. Suave ahí, mantenemos, relajando. 10 segundos de un lado. Cambiamos de lado, relajamos. Y 10 segundos del otro lado. De igual manera, suave. Continuamos ahí, poniendo un brazo al frente con la palma hacia abajo. Jalamos ahí, estirar la parte del bíceps. De igual manera, 10 segundos. Cambiamos de brazo. Y de la misma manera, igual, 10 segundos ahí mantenemos, estirando, relajando. Y ahora pasamos a estirar la parte del tríceps. Jalamos nuestros brazos por la parte de atrás del cuello. Un brazo flexionado y con el otro jalamos muy cercano al codo. Lo más que podamos hacia la nuca. Mantenemos ahí, 10 segundos. Relajamos brazos abajo. Cambiamos. Y de igual manera, en esa misma posición. Estiramos ahí durante 10 segundos. Relajamos. Vamos a la parte inferior. Separamos el compás. Inhalamos profundo por la nariz. Bajamos despacio y vamos bajando con los brazos al centro hasta tratar de que nuestros dedos toquen el suelo. Mantenemos ahí abajo, piernas estiradas. Mantenemos ahí, 10 segundos. Levantamos despacio igual. Agarramos aire por la nariz. Salamos por la boca. Y bajaremos ahora de manera cruzada. Igual. Mantenemos ahí, relajando lo más que puedan. 10 segundos. Levantamos. Agarramos aire y bajamos al otro lado. De igual manera. Mantenemos ahí, 10 segundos. Levantamos despacio. Cerramos el compás por completo. Agarramos aire igual por la nariz profundo. Salamos despacio. Y vamos bajando al centro ahí, suave, piernas estiradas. Y lo más abajo que podamos. Igual ahí, mantenemos 10 segundos. Levantamos despacio. Flexionamos una pierna hacia atrás. Si nos cuesta trabajo aquí mantener el equilibrio, podemos apoyarnos en una silla sin ningún problema. Y si no, lo mantenemos ahí. 10 segundos de un lado. Relajamos. Cambiamos de pierna. Y con la otra igual manera. 10 segundos. Relajamos ahí. Ahora flexionaremos nuestra rodilla hacia el pecho. Paldas rectas. Pertamos el abdomen. Y tratamos de mantener ahí el equilibrio. Igual manera. 10 segundos de un lado. Relajamos. Cambiamos de lado. 10 segundos ahí del otro. Si cuesta trabajo, nos podemos recargar en la pared para tener un mejor equilibrio. Relajamos ahí. Y para finalizar, estiramos todo el cuerpo. Hacia arriba, hacemos puntas. Estiramos. Ligeramente arqueamos nuestro cuerpo hacia atrás. Estiramos ahí lo más que podamos durante 10 segundos. Y bajamos. Relajamos ahí. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Que hayan entrenado. Y más que nada, para que hayan pasado un buen tiempo. Recordándoles que siempre, cada día, estaremos subiendo más videos, más rutinas y todo. ¿Vale? Cuídense. Un abrazo. Cuídense ustedes. Cuídense a los tuyos. Y nos estamos viendo por aquí pronto. Saludos. Cuídense. Por favor. Gracias.